Vamos a hablar de Nothing, vamos a hablar de Nothing, porque aparte de que el 18 de abril tiene un evento de auriculares, probablemente los Ear 3, se ha filtrado, amigos, que este año, ¿vale? Este año 2024, todavía les quedan dos teléfonos por salir. ¡Hostias! ¿Vale? Y esto es una filtración que tiene mucha, mucha pinta de que vaya a ser real. Quedan todavía dos teléfonos por salir. Sabemos que uno va a ser el Nothing Phone 3, sí o sí, pero ¿y el otro? ¿Y el otro cuál va a ser? Porque el 2A no puede salir. El 2A ya ha salido. Entonces, después del 2A van a salir dos teléfonos más. Entonces aquí tenemos el 3 seguro. El 3, 100%. Entonces, ¿sólo hay dos posibilidades? Sí. ¿Sacas uno muy barato o sacas uno muy caro? Hay una tercera posibilidad. Es que yo ya sé cuál va a ser. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque soy muy listo. Sí, porque por eso dirijo este podcast. Pero sí, estoy creando hype. ¿Innecesario? Probablemente. No lo sabes. Pero a mí me gusta. Sí, claro que lo sé. Pero que me gusta crear un poco de hype, a veces es innecesario, sí. Entonces, primero, antes de contarte ese otro teléfono, vamos a hablar del Phone 3. ¿Vale? ¿Vale? No se ha filtrado casi nada. Sí que es cierto. El procesador un poquito. El procesador... ¿Qué se ha filtrado? El 8S Gen 3. El 8S Gen 3, es verdad. Es Snapdragon 8S Gen 3. Es un procesador bastante pepino, sin ser el pepino del todo. Es decir, entre un 8S Gen 3 y el 8 Plus Gen 1 que tenía el Nacin Phone 2, ¿qué preferirías? El nuevo. Yo lo al nuevo también. El nuevo también. Sí, porque seguramente a nivel de potencia estará más próximo a un Gen 2 que a un Gen 1. Quiero pensar, ¿eh? Va a saber absolutamente nada. No lo podemos saber. Pero sí que yo me quedaría antes con una generación más moderna. Sobre todo porque a nivel de eficiencia sí que tiene que haber pasos adelante. Vale. ¿Qué crees que van a hacer con el Nacin Phone 3? Yo he leído que este cambio en el procesador, este 8S Gen 3, va a hacer que vuelva a aumentar un poquito el precio. Ya si eran el Phone 2, ¿qué fueron? 649. Sí, cerca de los 700 euros. Pues como 100 euros más. Eso es lo que he leído. Entonces, ¿qué crees que van a hacer con este Phone 3? Bueno, es que no les queda... O sea, meterle por debajo es imposible. O sea, hacer un teléfono con peores especificaciones no tiene sentido. Pues me imagino que en este caso la única vía que pueden tener por explorar es tener una mejor cámara. Y seguramente subirse al carro de los Nits en pantalla. No me extrañaría nada que tuviéramos pues como alguna alternativa de Realme. ¿Pero tú crees que van a ir a números marketing? No, pero ¿qué pueden hacer? Si suben de precio, el único campo que pueden subir es que tengan un sensor de cámara mejor. O que tengan un sensor más. O un sensor más que tenga un... Bueno, que le metan un teleobjetivo también es verdad. Sí, podría ser. Quiero decir, porque no veo a Nacin con lo de una guerra de Nits. Tenemos 4.500 Nits, no lo veo. Sí que veo una cifra alta, pero en un término medio. Pues 2.000 Nits. Sí, puede ser. Bien, ¿sabes? Entonces, la única mejora posible, justificable, es fotografía. ¿Sensor principal o una incorporación de un tercer sensor? Yo entiendo que sí, ¿no? Es que si no... ¿Qué otras mejoras podrían darnos? Nacin no va a meter carga rápida loca porque va en contra de su filosofía. Sí, y porque probablemente no tengan la tecnología, ¿no? Es una empresa muy pequeña, entonces habrán comprado una tecnología X de 45 vatios, que es la que tienen actualmente, yo creo, ¿no? Pero yo creo que son... Y con esa se han quedado. Entonces, bueno, no creo que les dé para comprar, a lo mejor, o les interese comprar una carga rápida de 100 vatios o de 90, ¿no? Sí. No sé. Nos gustó mucho el Nocine Phone 2. O sea, realmente lo estoy pensando. ¿Qué le faltaba a ese teléfono? Por precio no le faltaban muchas cosas. No muchas. Era bastante competitivo. Sí, a mí yo creo que es lo mismo que comentaba con poco. Tengo también la sensación de que la gente igual es una marca más desconocida, pero que es un muy buen teléfono. Yo por mejorar, pues eso, sí que me hubiera gustado tener un teleobjetivo. Además, es una tendencia que estamos viendo en un montón de teléfonos de esa gama de precio. Verdad. Que el teleobjetivo estaba cayendo y ahora parece que es más barato introducirlos. Porque esto es una cuestión de coste. O sea, que haya teleobjetivos ahora en teléfonos de vivo, teléfonos de OnePlus, en teléfonos de Realme, es porque es más barato. Fin. Tal cual. Entonces, podría ser que no tiene que por ahora y sería bienvenido porque también redundaría en un mejor modo retrato, cositas así. Yo creo que podría estar muy guay, aunque tengo bastantes dudas de lo que va a hacer Nothing con este Phone 3. Porque sí que veo clara la tendencia de la marca a ir más hacia lo premium en productos Nothing y dejar un poco la purrelilla para el CMF. Y bueno, pues ya que tienes un 2A, que es claramente un gama media, pues ahora digamos que tiene cabida lanzar ese teléfono más premium. Entonces, por de ahí que vayan a subir 100 euros, que vayan a subir en escala el procesador. ¿Y el otro teléfono? ¿Y el otro teléfono? ¿Cuál es el otro teléfono? No te escape, Miguel. Es muy sencillo. El otro teléfono es muy fácil, es bastante decepcionante, la verdad. Pero me parece curioso y quiero que lo comentemos. Hace un par de semanas o tres, la gente de Nothing subió un vídeo a su canal de YouTube anunciando que piden a su comunidad que hagan y diseñen un Phone 2A como les dé la gana. Y que van a elegir uno de los diseños de la comunidad y lo van a lanzar a la venta. A nivel diseño físico. Exacto. Me parece que hablaban de colores, parte trasera y va a ser como una edición especial de la comunidad del Nothing Phone 2A. De hecho, no te extraño. No, no habría dado tiempo, claro no. Entonces esto llegará este año, pero no sé cuándo. Te iba a decir, igual llega el 18 de abril, pero no. Entonces esto, bajona, bajona. Pero te voy a preguntar esto. ¿Cómo ves un movimiento de que una marca le diga a su comunidad, diseñame el teléfono? Guay a priori, pero luego un poco pa' qué. No, o sea, con perdón. No, o sea, está bien. No sé, como movimiento empresarial me refiero. Del rollo… ¿Se nos han acabado las ideas? Innecesario. O sea, guay, lo valoro. Está guay que la comunidad se pueda sentir reflejada y está guay que haya un teléfono diseñado por ellos. Que serán unidad limitada, lo típico, ¿no? Fabricarán 100, pues ya está. Bien, me parece… Los 100 de la comunidad, ¿no? Es simpático, está guay. Está guay. Mola. Está guay. Pues tiene pinta de que va a ser esto. Igual me equivoco, ¿eh? Igual es otro Nothing Phone, no sé, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? No, pero lo que te digo, o sería uno más barato… O un Nothing Phone 3 Pro. Claro, claro. O ya se meten ellos en guerra de Pro Ultras Max, que no tiene pinta. Total. O tiene que ser eso, pues una colaboración. No, bienvenido, o sea, todo lo que sea, darle voz al usuario y a la comunidad. Fantástico, está en el Nothing, quiere cuidar mucho eso, ¿no? A nivel de comunidad. No sé la gente cómo respiraría y cómo aceptaría eso, ¿no? O sea, realmente te compras un teléfono únicamente porque lo ha diseñado la comunidad, que igual sí. Si está guapísimo, ¿por qué no? No, por supuesto, tienes un teléfono único, una edición especial… Porque del 2A, Carlos, ¿qué colores había? Había blanco, como blanco roto y negro. O sea, había tres colores. Blanco, blanco roto y negro, eso es. Vale, pues claro. Y te hacen una CINFON 2A rojo, yo qué sé, igual te flipa, ¿no? Y dices, para adelante, ¿no? Ya que me iba a comprar el 2A, pues me espero y me lo compro… Pero si era solo color o diseño, porque el diseño no creo que sea tan fácil. Ellos hablaban de diseño y yo creo que puedes entrar en la página de Comunidad de Nacin y te salen como las bases. Me juraría haberlas leído de pasada y era algo así como color, botones… Algo de ese palo, ¿sabes? Como muy superficial, vaya. Bueno, claro, es que piensa que si fuera un rediseño total también le costaría un pico hacerlo, ¿no? 100%, claro, claro. Otra cosa es que dijeras, pues vais a poder tocar estas cositas que son un poquito más fáciles de hacer. Bueno, sea como sea, bienvenido que el usuario tenga la capacidad de decidir y que pueden meterse de lleno y que se pueda sentir partícipe de algo como es hacer un teléfono. Que está bueno, tal vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!